Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 112, cómo emprender con un trabajo a tiempo completo. Yo soy Selma y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística. Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida soulful. Hoy te vengo a hablar, a contarte un poco mi experiencia de cuando yo comencé con Soulful. Y quizás no lo sepas, pero yo tenía un trabajo a tiempo completo y era un trabajo bastante demandante. Yo trabajaba en una agencia de mercadeo que se enfocaba principalmente en hacer eventos. O sea, yo entraba a trabajar a las 9 de la mañana y no sabía a qué hora iba a salir. O sea, si era un día de evento, yo salía al otro día a las 3, 4, 5 de la mañana. Te quiero hacer esta historia porque me he encontrado con varias personas que tienen un trabajo a tiempo completo y no saben necesariamente cómo pueden comenzar a emprender o tienen una idea de algo que quieren hacer y no saben cómo approach it. Entonces, si tienes un trabajo a tiempo completo y no puedes renunciar todavía porque, claro, hay que pagar facturas para vivir, pero igual quieres emprender, yo te voy a compartir algunos tips que yo espero que te puedan dar luz y motivación. Antes de empezar a emprender, yo sí te recomiendo que te hagas unas preguntas que tengo para ti. Primero, ¿por qué quieres emprender? El dinero puede ser parte de esa motivación, pero no lo es todo. Te cuento, o sea, yo tengo tres razones por las que yo emprendí. Primero, siento que compartir bienestar es algo que yo tengo que hacer. O sea, va más allá de lo que yo quiero. Es algo que yo siento que es como mi misión. Y en un inicio, sí, yo me enfocaba mucho en el bienestar físico, mental y emocional. Y ahora también empecé a incluir bienestar financiero. Cuando tenemos una misión más allá que el retorno monetario, eso es lo que nos va a llevar a sobrepasar momentos duros o momentos donde no tenemos motivación. Porque hay que ser honesto, pasa. Cuando uno emprende, no todos los días son súper lindos. Hay días que uno no quiere hacer nada, pero uno tiene que sacar de adentro. Y esa misión, ese por qué, es lo que te lleva. Y el dinero no siempre es. Mi segunda razón era que para mí era importante tener esa libertad de spread my wings. O sea, abrir mis alas y volar. Y en muchos trabajos que yo tenía, sentía que me la cortaban. Y a mí me frustraba mucho cuando yo sentía que no podía dar el 150%. O me decían dar el 150%, pero a la hora del noné, no era lo que esperaban de mí. Sino que esperaban que yo siguiera como que lo que me pidieran exactamente y no tanto proponer nuevas ideas. Y mi tercera razón ya sí era la monetaria, pero de la mano con el tiempo. Esto significa que yo quería poder generar ingresos de una forma pasiva, de una forma residual. Pero también tener tiempo para dedicarle a las cosas que son importantes para mí. Y algo que me dolía era que tenía que someterme a un horario. Y yo no podía manejar mi tiempo ni tampoco potenciar mis ingresos. Sino que estaba sometida a un salario. Y eso a mí me traía un poquito de frustración. Entonces, repito la pregunta. ¿Por qué quieres emprender? La pregunta número dos es, ¿estás dispuesto o dispuesta a tomar decisiones difíciles? Hay una frase en inglés que hoy yo te la voy a recordar que se llama, Choose your heart. Elige tu difícil. Cuando uno elige emprender, teniendo un trabajo a tiempo completo, hay que tomar decisiones. Y no siempre son fáciles ni populares. Me atrevo a decir que parte de los factores principales son tiempo y energía. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, es un viernes a las cinco de la tarde. Quizás muchos de tus amigos o tu pareja o alguien dice, ven, vamos a salir. Pero posiblemente te toque decidir entre dedicarle horas a tu negocio o salir. O así mismo, si pasaste toda la semana trabajando en las noches en tu negocio, posiblemente te toque decidir ese fin de semana entre irte el fin de semana con tus amigos o familia o lo que sea, o quedarte descansando o quedarte trabajando. Estas decisiones difíciles se van a presentar y se van a presentar muy, muy, muy a menudo. Cuando yo tenía mi trabajo a tiempo completo, el recurso para mí más limitante no era tanto el tiempo, era la energía. Porque yo sabía si el fin de semana que viene tenía algún evento o algo. Eso significaba que el fin de semana antes y después de ese evento yo tenía que descansar. Porque si no, iba a colapsar o me podía enfermar. Así que esa segunda pregunta es, si estás dispuesto o dispuesta a tomar ese tipo de decisiones difíciles. La tercera pregunta, que es súper importante y no todos la toman muy en cuenta al momento de emprender, es si tienes el apoyo, ya sea de tus amigos, de tu pareja, de tu familia, etc. Tener el apoyo es vital porque no es simplemente apoyar, sino también entender. Y cuando uno empieza un negocio, no significa que uno a los dos días ya tiene un imperio y tiene todo el ingreso que uno estaba esperando. Tú puedes saber que se necesita paciencia, pero las personas que están alrededor tuyo lo saben. Están al tanto de eso. También tienen la paciencia para entender que puede tomar años en ser rentable o hasta tener ingresos. Yo recomendaría, bueno, eso viene también en los tips, de que es algo que tienes que contemplar, un trabajo de educación a las personas que viven contigo o que serían como esa red de apoyo que tú tendrías al momento de emprender. Para mí estas son tres preguntas claves. No son las únicas preguntas que yo te exhorto que hagas. Y hay más preguntas, por favor, también entralas en este listado. Y háztelas antes de comenzar a emprender. Háztelas antes de empezar un negocio. Háztelas antes de abrir un Instagram. Simplemente empieza a evaluar este tipo de cosas. Porque son cosas que se pueden presentar en el camino y quizá no sean muy agradables. Pueden haber amigos tuyos que se resienten de que, ah, tú solamente trabajas. O ya no nos vemos. O tu pareja, ya tú no me estás dedicando tiempo. Son todas situaciones que se pueden presentar. Y es mejor ser precavido. Ahora te quiero compartir algunos tips que yo implementaba cuando estaba trabajando y emprendiendo al mismo tiempo. Yo duré como tres años y tanto emprendiendo y trabajando a tiempo completo. Así que yo espero que estos tips te puedan funcionar. Número uno es tener una misión clara. Yo sabía que yo quería compartir bienestar. Esa era mi misión. Todavía no sabía cuál era mi modelo de negocio. Pero mi misión principal, que era compartir bienestar, era lo que me daba empuje. Que después de un largo día en la agencia, yo podía llegar a mi casa, ya sea a grabar un podcast, a editar el podcast, a hacer posts de Instagram, a hacer consultas ayurvédicas, etcétera. Y algo que te puede dar una señal de saber que estás en el camino correcto es que, aunque tú estés agotado o agotada, hacer estas cosas por tu negocio sea algo que te energice. No voy a decir que si tú estás súper, súper, súper cansado o cansada, hay un día que tú vas a hacerlo cansado o cansada, pero casi siempre te va a energizar en lugar de quitarte energía. Tip número dos. La organización es clave. Y aquí es donde te tienes que volver no solo bueno en organizarte, pero también en tener el compromiso contigo de llevarlo a cabo. Por ejemplo, si un sábado te dice que lo vas a dedicar a hacer tu planificación del mes en tu emprendimiento o lo que sea, hacerlo. Pero esto también va de la mano con tomar las decisiones difíciles en las que tus amigos dijeron vámonos para la playa. ¿Te quedas trabajando o te vas de fin de semana? Y cuando tú te organizas, tú también le pones horas a tu emprendimiento. Vamos a suponer, tu horario de trabajo por los regulares de nueve a seis y media, siete de la noche. Entonces, tienes el compromiso de que a las ocho, de ocho a diez, te vas a dedicar a tu emprendimiento y comprometerte con eso. Porque cuando emprendemos, eso requiere de trabajo, requiere de dedicación. Y no dejo de decirlo, requiere de decisiones difíciles y muchas veces no populares. Tip número tres. Poner límites en el trabajo. Y este punto va específicamente a los que damos siempre el 150% en todo lo que hacemos. Pero cuando tienes un emprendimiento, te toca empezar a poner límites saludables en tu trabajo y así poder tener tiempo para tu emprendimiento. Esto no significa que vas a empezar a hacer tu trabajo mal, pero es recordar que es un vehículo para tu negocio. Por ejemplo, si normalmente antes te ibas de tu trabajo a las nueve de la noche o dejabas de trabajar a las nueve de la noche, ahora vas a dejar de trabajar, supón tú, a las siete de la noche. No es que hagas mal tu trabajo, pero es que empiecen a poner esos límites saludables. Y conectando con el cuarto tip, que es usar el trabajo como un vehículo para tu negocio. Esto significa usarlo como una escuela que te ayudará con tu emprendimiento. Por ejemplo, yo aprendí muchísimo de gerencia de negocios en mi trabajo, aunque mi emprendimiento era de bienestar. También ir tomando notas de cómo quieres que se vea tu negocio, que sea tu negocio, ir aprendiendo de las cosas en tu trabajo que tú repetirías en tu futura empresa y cuáles no. El tip número cinco, hacer un plan. Esto va tanto a nivel individual como a nivel de las personas que te rodean. A esto me refiero. Uno, que vas a comenzar a emprender con un trabajo fijo. Esto significa menos tiempo para tu familia y tus amigos. Entonces, eso es importante comunicarlo. Que ir trabajando, cómo vas a recibir ingresos con tu negocio y en cuánto tiempo aproximado esto te va a permitir renunciar a su trabajo. Ah, mira, yo sé que necesito tener un ingreso mensual de tantos. Esto significa que de aquí a un año mi negocio debe poder tener la capacidad de producir eso para yo poder renunciar. Y si cuentas con apoyo financiero de tu familia, pareja, amigos, etcétera, y te apoyan a que renuncies y te dediques 100% a tu emprendimiento, poné las expectativas claras de que quizás por un año hasta dos años vas a necesitar su apoyo. Es importante también poner metas más pequeñas. Por ejemplo, yo estoy súper agradecida de que con Soulful, con los ingresos de Soulful yo he podido ya cubrir todos los gastos y algunas pequeñas inversiones que he podido hacer. Aún yo todavía necesito el apoyo financiero de mi esposo para poder vivir. Pero estas son expectativas claras de qué se puede lograr y que las personas que te están apoyando no se desesperen. Este plan, claro, va a ir cambiando y modificándose con el tiempo, pero es importante tener, aunque sea, un punto de partida, un inicio, antes de emprender este camino. Y estos son algunos tips que yo implementé y que me ayudaron a poder comenzar con Soulful aún teniendo un trabajo fijo y luego a poder renunciar y dedicarme 100% a mi emprendimiento. Espero que este episodio te haya dado luz de cómo puedes comenzar a ir diseñando esa vida que quieres. Porque definitivamente tú puedes lograr eso. Tú puedes tener un negocio que te permita viajar seis meses al año o que te permita trabajar desde la playa o que te permita hacer lo que quieras. Esto es en caso de que tú quieras emprender. Si te gusta tu trabajo, por favor continúa ahí. Simplemente son algunos tips, qué cosas que a mí me funcionaron. Te mando un fuerte abrazo y cualquier pregunta o comentario me puedes escribir por mensaje directo en Instagram en arroba soulfulvibes rayita abajo al final. Y también por email a selma arroba soulfulvibes punto com. Namaste. Gracias. 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 Gracias.